Música Soy el toro requesón que va a jugar la brevadera Soy el toro requesón que va a jugar la brevadera Dicen que me han de casar, dicen que me han de casar Como una dieta de muero Sin duda me enlazarán, perro revuelco al banquero Este centoro se quiso de la llave desencerada Este es el toro cenizo de la llave desencerada Este es el traigo liso, este es el traigo liso Por andar en la pociada Yo también soy catarizo de las piruas En la pociada ¡Eh! 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 La barca era colorada, el pecerico era moro ¡Eh! ¡Eh! La barca era colorada, el pecerico era moro La barca era colorada, el pecerico era moro ¡Eh! 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 ¡Viva!